¡Vamos! Y nada más Una vez nada más en mi huerto Brillo la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y toca Renunciación Cuando ese milagro realiza El plavio de amarse Hay campanas de fiesta Que canta en el corazón La, 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 la Oye, dale Oye, dale Oye, dale